Tras 28 días en campamento, el colectivo por los derechos y la vida de las mujeres que pide la inclusión de las tres causales en el Código Penal apelan al diálogo y al consenso para una salida favorable en el Congreso Nacional. En ese sentido, Girdalina Tatem, una de las voceras feministas, asegura que se mantienen en la lucha pese a la oposición de los sectores pro vida. Seguimos propiciando la conversación con el Congreso, seguimos evidenciándole a los legisladores y las legisladoras que por convenciones internacionales, por la propia Constitución y por un asunto de justicia tienen que ser aprobadas las causales en el Código, evidenciando que el derecho no es neutral. El derecho responde a situaciones y que nuestra Constitución establece que la principal obligación jurídica del Estado Dominicano es la obligación de garantizar derechos. Mujeres que acompañan a las afueras del Palacio Nacional a las demás continúan recibiendo el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, empresarial y cristiana así como dominicanos residentes en el exterior.